La Semana de Turismo ¿Cuánto mueve la economía? ¿Habrá economía para moverla en estos días? Claro, esas son preguntas que hay que ver cómo después se obtiene datos para medir esta decisión del Gobierno Nacional. Por ahora hemos invitado al señor economista Jaime Carrera, que es uno de los profesionales a los que los medios de comunicación recurrimos con frecuencia para reflexionar sobre algunos temas. Él es el director del Observatorio de Política Fiscal. Bienvenido, economista Carrera. La primera propuesta es, el señor presidente de la República en un programa de televisión reconoció que la deuda estaría en 38 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta otras que él dijo que eso no era deuda. Pero a la semana siguiente dictó un decreto ejecutivo diciendo ahí está para que los que les guste el FMI voy a aplicar el reglamento y de golpe bajó a 26 mil millones de dólares y uno dice se abrió un espacio para mayor endeudamiento. ¿Está buscando espacio entonces el señor presidente para, no sé, los 13 mil millones de dólares para la refinería del Pacífico? ¿O qué está buscando? Pero vayamos por partes. ¿Cómo se debe calcular la deuda? Y si ustedes desde el observatorio ya han logrado especificar cómo se calcula. Bienvenido nuevamente. Gracias la invitación, Francisco. Bueno, primero que es una deuda, ¿no? Cuando una persona va al banco y le pide un préstamo, es una deuda para la persona, por esa deuda para capital e intereses. Cuando va al banco y pide un préstamo para comprar un vehículo, es una deuda. Por más que tenga el vehículo, es una deuda. En el sector público las deudas son aquellas por las que el Estado tiene que pagar capital e intereses. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia no importa cuál deuda sea. Y en el Ecuador este rato existen deudas internas y externas. Por las externas se paga incluso de deudas, intereses del 10,75%. ¿Sobre todo de los tramos de este último año o desde ya? Pero este último año son más 4 mil, como 4 mil millones. Este último, este año justo 2 mil millones que se colocaron, pero en el 2014 ya se colocaron deudas por 2 mil millones, casi al 8%. 2015 mil 500 millones al 10,5%. De esos se pagan intereses al año, desde el próximo año van a pagarse como 500 millones de dólares. Solo de interés. Solo de interés. El capital se paga al vencimiento. Internamente las deudas que tiene el Estado son con el Seguro Social, con el Banco de Fomento, con la Corporación Financiera Nacional, con una de otras entidades financieras, con el Banco del Pacífico también. Y por todas esas deudas se pagan intereses y el capital de los préstamos. Esto es como un entorno de antecedentes, ¿verdad? Luego en el sector público hay que distinguir dos cosas. Hay un sector público que se llama el sector público no financiero, que es del gobierno, la seguridad social, los municipios. Y otro sector público que es el que se llama financiero, en donde está el Banco Central, el Banco de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, este instituto que se creó de las finanzas solidarias y todo ese tipo de cosas. Las superintendencias. Las superintendencias. Entonces, primero, si una persona le debe al banco por su casa y le debe al banco por su vehículo que tomó préstamo y se reúnen en la familia, no puede decir a sus hijos que ya sufren limitaciones de la educación, que ya no les alcanza el sueldo, que deben en tarjetas de crédito y está pagando los préstamos al banco y por el vehículo. No le puede decir al hijo, no, mi deuda no es solo la de la casa y la del banco no debo, la del vehículo no debo. No, porque estamos usando y nos ahorramos el uso del vehículo. Exacto. No puede decirle eso. Y no puede decirle a la familia, mira, yo no debo, yo no, estoy pagando del vehículo, pero no debo. Para dar la sensación de que está mejor. Igual paga la deuda del vehículo y de la casa. Cada mes le va a llegar la deuda. Claro, en el caso del Estado, al país no se le puede decir que no son parte de la deuda pública total para autoengañarnos y degradar la administración de las finanzas públicas. porque el hecho de que el gobierno diga que no se debe o que en el cómputo de la deuda pública no se contabiliza un tramo de deuda interna o al consolidar la deuda del Seguro Social con la deuda del gobierno central, eso desaparece. Primero, es una relación nada técnica, reñida con el manejo fiscal responsable. Porque en primer término, no es que porque al Seguro Social se le dice este rato al consolidar, no es una deuda global del Estado, porque al Seguro Social se le paga amortización de intereses. O sea, en el concepto está, si se le paga intereses y como el propio Presidente ha dicho, por lo que nos prestan le estamos pagando lo que nadie les pagaría. Entonces, ¿qué es? O sea, hay un reconocimiento expreso. Es lógico, es decir, hay la deuda y ese pago de amortización e intereses es una carga muy grande para el presupuesto estatal que cada vez ha ido creciendo. Y luego, incluso técnicamente, si vemos la composición de la deuda interna, gran parte es del Seguro Social. Pero una gran parte, partamos primero de este hecho, que no hay transparencia en el endeudamiento. ¿Por qué? Porque alguien conoce de las personas que nos escuchan, y tú, Francisco, ¿cuál es la composición de la deuda interna? 12 mil millones de dólares al mes de septiembre. Que el Seguro Social tenga alrededor de 8 mil y algo más, no está claro cuánto es. ¿A quién le debe los 4 mil millones? Entonces, se dice que al Banco de Fomento le deben 300. Hay un fondo de garantía de depósitos, que son como 2 mil millones, que también se conoce que de ese fondo de garantía de depósitos, al menos del 90% está en bonos del Estado. El 90%. Porque entraron a la cuenta del Tesoro Nacional, seguramente. No, es decir, ese fondo es un fondo que garantiza los depósitos, como dice la palabra. Pero hay la disposición de que con eso se compren bonos del Estado, y lo están comprando. Entonces, incluso técnicamente, Francisco, si es que, no, pero además de eso, si el sector público, dentro del sector público no financiero, que están los municipios del Seguro Social, entre comillas, uno, las universidades, podría, en el supuesto no admitido, de que se puede consolidar, digamos que consolidamos. Yo no puedo consolidar deudas con el sector público financiero, es decir, con el Banco de Fomento, con la Corporación Financiera Nacional. Es decir, técnicamente es inadmisible consolidar deudas del sector público financiero con el sector público no financiero. Porque eso es lo que suelen decir, pasarse la plata de un bolsillo al otro. Y no genera, pero que sí genera un costo financiero. Es un costo, pero dentro del sector público no financiero, a lo mejor ya paso una plata de un municipio al gobierno central y ahí consolido. Pero consolidar con el sector público financiero es una aberración técnica, o sea, es algo absolutamente... Claro, lo que pasa es que es el concepto de que todo es del Estado. No, es que... Todo es de todos. Es que esas cosas no se pueden hacer jamás. Técnicamente no. Técnicamente es inadmisible. O sea, eso lo que hace es desacreditar el manejo de las finanzas públicas. E incluso cuando se dice que se está adoptando el manual del Fondo Monetario Internacional, tampoco es correcto. Es correcto porque incluso la recomposición del sector público del Ecuador no es la misma que se dice en el manual del fondo, por una parte. Y por otra, ese manual del fondo está vigente desde el año 2001. Ya, o sea, nos retrocedimos a una composición distinta del manejo. Este gobierno ya lleva 10 años y recién se da cuenta que... Que debía usar. Que debía usar el fondo. Además, entre el 2001 y el 2006 también estaba vigente el manual y nadie se percató de que había que hacer así las cosas. Luego, en las revisiones que hace el fondo del artículo 4, que se llama, se puede entrar en la página web del Fondo Monetario y ver el cálculo de la deuda y allí hay una línea que dice deuda del Ecuador, oficial 38% del PIB. Y el fondo está manejando esa cifra. En el artículo 4, en las revisiones, no le ha dicho al país, miren señores, ustedes no están... No han incluido... No están consolidando bien la deuda y la deuda que ustedes tienen no es del 38%, sino es del 24 o 25%. Claro. Están utilizando las cifras de la deuda pública total. ¿Eso será cuando dicen que al fondo le pidieron que no haga pública la revisión de la última visita de la misión? Y yo creo que eso fue más porque el fondo decía muchas cosas que al gobierno no le gustan. Pero además, en todos los organismos internacionales, incluso en la Cepal, uno mira la comparación de toda la deuda pública de los países de América Latina. Y la deuda del Ecuador es 38%, 35% depende de lo que sea. Así es que lo que ha hecho el gobierno no es técnico, es contra natura en el manejo de las finanzas públicas. Y lo único que abona es a generar más incertidumbre en el manejo de la economía porque hay además elementos adicionales. Si un gobierno tiene un déficit público como el que ha venido, como el que tiene el Ecuador desde el año 2013, alrededor de 5 mil millones anuales, más del 5% del PIB. Si un gobierno tiene tasas de interés de más del 10% y la economía decrece, esa diferencial, esa tasa de interés, es una señal inadecuada para la economía. Si el servicio a la deuda pública ha venido creciendo en los últimos años y cada vez más, en 2010 se pagaban intereses como 500 millones, hoy se pagarán casi 2 mil millones. Si todos estos factores son focos, son alertas rojas de falta de sostenibilidad de las cuentas públicas y de vulnerabilidad de las cuentas públicas, si esta es la principal alerta que miran todos los inversionistas, todos los agentes económicos y haciendo un símil, Francisco, cuando uno conduce un vehículo y llega a la esquina, tiene un semáforo, cuando está en alerta roja, ¿qué hace el conductor? Par. Par. Claro. Ya. Si la alerta roja en el manejo fiscal son varias, un déficit público elevado, unas tasas de interés desproporcionadas, muy por encima de lo que la economía crece o decrece, si el servicio a la deuda es elevado, va creciendo, ¿no es cierto? Eso es el stop de las finanzas públicas. Una primera podría decir el tipo de deuda y ya se prendió la amarilla. Ya se prendió y ya casi la amarilla. Y después cuando ya a de eso se suma la tasa de interés, el rojo ya es inamovible. Ya es inamovible. Ahora, si es que yo me paro en un semáforo, ¿no es cierto? Y me paso el rojo, ¿qué pasa? Puedo chocar, cometo una infracción, puedo generar accidentes, yo puedo jodlarme con mi vida. ¿Qué pasa cuando este semáforo rojo, esta luz roja de las finanzas públicas se pasa? Cuando el Estado quiere tener cada vez más deuda pública. Claro, es incontrolable. ¿Quién sufre? Toda la sociedad. Cuando este stop de rojos pasa en los estados y el déficit público cada vez crece, ¿quién sufre? Toda la sociedad hay pobreza, hay desempleo, hay menos actividad económica, no hay inversiones y así sucede. Es decir, si estas alertas rojas se pasan, ¿ahora qué pasa? Si es que una persona se para con el vehículo ahí en el semáforo y dice, no me gusta el rojo, me gusta el verde y voy y le cambio y le prendo el foco y paso pero los otros vehículos están pasando y ocasionó el caos total, eso está haciendo el gobierno con la deuda, dice, no me gusta el 38% del rojo que ya está, le pago, le pongo todo verde y le bajo al 25% y me sigo endeudando, ¿cuál es la consecuencia? Si el caos total de la economía, los desajustes, más pobreza, poca perspectiva, no es responsable. Si uno pudiese decir, pero el gobierno ha capeado este año, porque todo el mundo decía, este año ha sido difícil, claro, el tema laboral, el tema de la seguridad social se ha visto afectado, todos los otros indicadores, pero en general, digamos, la imagen que ha buscado el gobierno, dice, somos tan creíbles que nos dan financiamiento, caro, no importa, pero nos dan financiamiento y el déficit hemos logrado disminuirlo y hemos hecho recortes importantísimos que nadie ha sentido cómo se han hecho esos recortes. ¿Habrá este beneficio de la duda de que por lo menos han sabido capear el temporal o están capeado esto, le cambio al verde porque me gusta el verde o porque quiero que estén verde y sigo? Francisco, en estos nueve primeros meses del año, aún sin contar octubre porque no se tiene cifras oficiales, el gobierno consiguió financiamiento de deudas por 10 mil millones de dólares. para estos nueve primeros meses sumemos los bonos 2 mil millones al 10,75% de interés, préstamos de China, dos préstamos de China por 1.500 millones y por 800 millones, préstamos del banco central con la reserva, dicen que son como 3 mil millones casi 3 mil millones lo adicional de este año únicamente, certificados de tesorería de corto plazo, menor de un año, casi 900 millones de dólares, préstamos con los organismos multilaterales de crédito que han desembolsado 1.200 millones de dólares, además de eso una preventa anticipada de petróleo por 400 millones de dólares en junio, puede un país sostener esto a pesar de la reducción de la inversión, ¿ya? Entonces hagamos un símil con la familia, ¿no? Con el padre de familia, tiene, tenía un sueldo de mil dólares, ¿no? Y gasta cada mes 500. En los préstamos tanto del vehículo como de la casa. Claro. Entonces le queda 500. Le queda 500 cada mes, y le bajaron el sueldo a 500, ¿no? Y él quiere seguir manteniendo el gasto de 500 adicionales. Y va y le pide la plata al de la esquina. ¿No? Después al churquero me pagas 20% de interés. Luego usa la Mastercard, luego usa la Dainer, luego va al papá y le pide, luego va al hermano y le pide, y luego solicita un sobregiro de su cuenta corriente, y luego ya tiene como... Va copando todas las... Lo que dirían las líneas de financiamiento que pueden además no solo cerrarse sino reventar. Esa familia puede sobrevivir en esas condiciones. puede sobrevivir estos nueve meses y creyéndose que tienen plata. Pero es la ruina de la familia. Eso pasa con el Ecuador. El Ecuador no puede sostener este nivel de gasto y claro, quienes nos nos escuchan Francisco en este momento, las mayorías no están conscientes de esto, no entienden esto. Porque ven claro, ven lo que pongámosle de moda nuevamente este maquillaje que ha habido con recursos y que la gente un poco va... Claro, la gente no siente y las mayorías como que no sienten o algunos ya comienzan a sentir ¿por qué? Porque el trabajo, ¿verdad? Porque en la construcción no se construye y ahí no hay trabajo. Se congelan porque en el comercio se vende menos y se desplaza trabajadores. Porque las empleadas domésticas ya no pueden trabajar porque las personas que les empleaban ya no les alcanza el sueldo. ¿No es cierto? Es decir, todos los sectores están afectados porque las empresas cierran porque los comercios o las pizzas se venden menos porque en Guayabamba el restaurante que vendía Villaguarlocros y y y y y y y y y el 60% de las ventas ahí ya se siente pero en general todavía no no se siente en la magnitud que debería sentirse. Entonces, claro, estas cosas las hablamos yo, tú, los que escuchan aquí pero las grandes mayorías no están muy que ni siquiera ven las noticias que viven al día al día necesitan el día a día necesitan están en en la dimensión de sobrevivir y claro y en eso ya están sintiendo porque su empleo ha aumentado las cifras se ven claramente hay menos empleo formal y la gente trata de alguna manera de sobrevivir pero mantener este 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 modelo de este modelo no es no es sostenible en el tiempo las finanzas públicas por más de que se reduzca la inversión como los ingresos han caído no pueden sostenerse en el tiempo si uno se hace proyecciones hasta el 2021 aunque aunque se tenga un mínimo de inversión para subsistencia para mantener lo que tenemos ni eso solo para darles a los gobiernos seccionales lo que le corresponde y otras cosas pequeñas inversión casi inexistente en esa y con el gasto corriente que la mayoría es sueldos aún así cada año vamos a necesitar 5 mil millones de dólares entonces uno dice y sin pagarle al banco central sin pagar los CETES este ritmo no se puede sostener en el futuro entonces cuando esto no pueda sostener así el manual del fondo así el manual del fondo diga cualquier cosa así el gobierno diga que la deuda no es esta no la realidad es esa y esa se va a comenzar a ver desde el año 2007 2017 desde el próximo año entonces aquí habrá que ajustar aunque no guste la economía las cuentas públicas y allí veremos el mundo real pero no estará diciendo el gobierno entonces o el presidente de la república que al aplicar el manual del fondo ya se volvieron fondos monetaristas y que entonces el culpable es del fondo claro este rato siempre el gobierno y general aquí se culpa a terceros de la poca responsabilidad de administrar una economía y lo trágico para el país Francisco es que el Ecuador luego de este boom petrolero y de esta casi década de manejo económico tenga que retroceder en su economía en su nivel de bienestar hacia el año 2012 al año 2012 en este momento y si y si el próximo año se da un cambio total al manejo de la economía y si se ajusta se pone las cuentas en orden y si hay algún ambiente para que vengan inversiones y la economía vuelva a repuntar y vamos a suponer que el 2018 se crece a un 1% y el 2019 a un 2% y el 2020 20 a un 3% en ese ritmo en el 2021 tendríamos el ingreso por habitante del 2012 o 2014 esa es esa es la dimensión esa es la dimensión de la crisis y de no haber generado las condiciones adecuadas para mantener una economía saludable pero se me vino algo que yo quería decir en tema de la deuda un poco para desviarme de este tema aquí mucho se dice Francisco que no hay que asustarse del nivel de endeudamiento que el 40% es poco 50% es poco que Estados Unidos tiene el 100% que Japón tiene el 200% y tampoco eso es es responsable compararlo de esa manera y adecuado primero el nivel de solvencia de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nivel de solvencia del Ecuador quien no quiere comprar bonos del tesoro americano y cuánto se paga por un bono del tesoro americano de interés el 1% el 1,5% el nivel de ingresos de Estados Unidos cuánto es 50 mil dólares al año el de Ecuador cuánto es 6 mil dólares per capita al año en países como Alemania que tiene también un nivel deuda superior al 60% quien quiere comprar los bonos soberanos de Alemania Alemania tiene que pagarle a Alemania para que le reciban esa plata y no Alemania pagar es la garantía que ofrece el Estado es la solvencia es la solvencia del Estado es la economía del Estado entonces son dos cosas no comparables lo mismo pasa en Francia o en Suiza usted tiene que pagarle al Estado si quiere para que le guarde la plata es una especie de pagar una caja de seguridad porque le tiene una garantía exactamente eso son dimensiones totalmente diferentes y hay otra dimensión además Japón por ejemplo tiene deudas que en relación con la producción de más del 200% incluso la misma Grecia pero el peso de los intereses de esta deuda es del 1% del menos del 1% las tasas que pagan en el Tesoro Americano 1,5% 1% y los plazos 30 años 40 años hay bonos incluso México tiene bonos a 100 años este momento este momento en Europa por la gran liquidez que tienen están comprando bonos a 50 años a 60 años a 70 años entonces es muy ligero hacer una comparación de esa naturaleza y no es bueno para el país porque se pierde credibilidad se pierde seriedad en el manejo de la economía volverse creativo en el control de la deuda y eso y darle el maquillaje ahí sí a unas cifras no sólo que es peligroso sino que además es una irresponsabilidad y resta credibilidad al manejo de una economía que debe manejarse con responsabilidad que cada acto económico y fiscal debe generar responsabilidad porque detrás de los números de estas cuentas que hacemos está todo el bienestar de una sociedad y no hay país en el mundo que logre el progreso de su sociedad sin un manejo responsable de sus cuentas públicas sin un manejo responsable de su economía sin confianza sin credibilidad mira tú que recién el presidente de Perú Kuczynski tú le ves a un tipo sin carisma serio que te habla pero con seriedad solo ya verle y escuchar lo que dice te transmite seriedad él fue a China y que les dijo a los chinos señores yo no quiero que me presten vengan a invertir quiero que inviertan en mi país y hay una gran diferencia entre prestar a una tasa del 10% del 8% a que vengan a correr a poner el dinero y decir yo corro mi riesgo y sobre mi riesgo voy a obtener cierta rentabilidad de mi inversión esto no es deuda para el país yo arriesgo pero para arriesgar el dinero en tu país necesito un país estable con garantía que las garantías sean el buen manejo de la economía para tener la rentabilidad un retorno un retorno la tasa esta de retorno y sobre todo seguridad en mi inversión Jaime vamos a hacer un pequeño corte estamos conversando con el economista Jaime Carrera descubriendo un poco esto de la deuda buscando caminos y ya le vamos a entrar también a la parte política de que les preguntaríamos a los candidatos presidenciales respecto a esto en un minuto volvemos con el economista Jaime Carrera del observatorio de la política fiscal en un momento regresamos con diálogos por democracia M y democracia TV democracia sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos democracia formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos democracia inmensas decimos lo que la gente quiere pasión discusión democráticamente democracia la radio de la gente democráticamente la radio de la gente democracia la radio de la gente democracia desde el distrito metropolitano de Quito cadena democracia la radio de la gente democracia sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos democracia formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos democracia solo noticias francisco rocha está de vuelta con diálogos por democracia m y democracia tv estamos ya de regreso con el economista jaime carrera del observatorio de política fiscal comentábamos antes de de esto como desde el exterior yo quiero agradecer a la universidad de jorge washington que por lo general nos escriben y nos ponen notas además le comentaba que desde nueva york también nos habían dicho que cuando conversamos nuevamente con el economista jaime carrera pero en la york washington a andrea lópez una cursante de phd ecuatoriana ya jaime que tiene la gentileza siempre de vernos pero además de comentar lo que lo que lo que escucha y ve en estos programas de hacer de política y en el caso de ellos esencialmente de economía jaime entonces esta parte y yo yo lo que quería ver es si es que por ejemplo lo que no se ha cumplido en el presupuesto anterior y pasa al presupuesto actual pero no consta en ese presupuesto en qué parte se queda esa plata y ahí tiene una dificultad de este gobierno porque eso nadie puede ni nadie sabe cuánto es no pueden decirnos si eso es deuda si es falta que eliminaron esa inversión pero hay obras que están ahí que hay que volverlas a financiar ¿cómo se contabiliza digamos esa plata bueno ahí hay un misterio primero en las deudas tú sabes porque tú has estado en estos temas también en el argot de finanzas es lo que se llama la bola ¿no? la deuda que de un presupuesto no se paga no se paga y queda para pagarse en el ejercicio anterior en las cuentas públicas del 2015 aparecía una deuda de 2.500 millones de dólares que no es una deuda confiable y es bueno decirlo ¿no? y es lamentable para el país porque hay poca transparencia hay poca transparencia en las cuentas públicas y no solo en las cuentas públicas en el general en el manejo de las cuentas de la economía pero en el tema fiscal esos 2.500 millones de dólares que quedaron de deuda oficialmente no reflejan la realidad y eso lo sabe el gobierno y lo sabe la gente porque hay facturas que no se han recibido hay contratistas que no se han pagado los sistemas no funcionan bien hay contratistas que no les han pagado cuatro años cuatro años tienen días acumuladas y es bueno comentar esto porque ayer estuvimos en un sitio y uno se hace fila para comprar y atrás comentaba una señora y decía y no te voy a decir de la obra que le están debiendo pero es en Guayaquil y es de una obra grande que decía el gobierno no me paga desde hace dos años lo que me debe de tal de tal obra yo he tenido que vender algunos bienes me están enjuiciando los trabajadores no pueden pagar y de esos hay infinidad de casos también las petroleras deben dinero y y no se sabe no se sabe qué mismo es entonces el próximo gobierno tendrá que cuando se siente porque tú sabes la única manera de saber la realidad es estar adentro y hacer la contabilidad y hacer los registros esta que a veces conocen está para los contadores exactamente es que si no hicieran eso los contadores viviríamos engañados como hoy exactamente ahora quienes de alguna manera conocemos el tema podemos inferir cosas nos es más fácil y por eso hablamos pero en términos gruesos Francisco este momento este momento la deuda admitida por el gobierno a a septiembre es de 38 mil millones de dólares ya los préstamos que el banco central le ha hecho al gobierno con la reserva al viernes anterior llegaron a cuatro mil doscientos millones de dólares subieron doscientos millones solo la semana anterior y en todo el año subieron no al treinta y uno de diciembre fue mil trescientos millones si ahora es cuatro mil doscientos ha subido como tres mil cien millones de dólares pero sumamos sigamos sumando porque el país tiene que darse un baño de verdad para enfrentar en el futuro lo que tiene que hacer entonces tienes treinta y ocho mil más cuatro mil doscientos cuarenta y dos mil ya los los certificados de tesorería de corto plazo hasta el mes de junio según oficia información del gobierno porque tampoco hay transparencia son cerca de dos mil millones hay que sumar eso ya son cuarenta y cuatro mil solo allí la entre en junio se hizo una preventa petrolera de cuatrocientos millones y en este mes de octubre creo que son trescientos millones más ya son setecientos allí también hay un misterio no se sabe cuánto se ha pagado todo eso luego tienes en el año anterior tú te recuerdas que en diciembre le concedieron a la empresa Schlumberger el campo auca y un adelanto de mil millones esos deudas también solo allí ya tienes más lo que nos acabas de comentar que el fondo este de garantía también compró bonos claro eso está dentro de los treinta y ocho ya todo ahí solo en lo que acabo de escribir ya tienes más de cuarenta y cinco mil millones si divides para un PIB de noventa y seis mil millones ya la deuda es más de cuarenta y siete por ciento del PIB aparte de eso tienes la deuda del presupuesto del estado del año anterior que no se sabe cuál es el valor real a la fecha porque esos dos mil quinientos no es no es algo se habrá pagado pero no se sabe y además del presupuesto de este año vas acumulando nuevas deudas porque deben a contratistas de este año deben al ISFA deben al SPOL deben a municipios deben a universidades hay una deuda acumulada que solo queda dos meses de diferencia pero es deuda pero es deuda al fin a diciembre si queda conozco que a universidades le deben de algunos meses ¿no es cierto? a diciembre quedará unos mil quinientos millones por lo menos claro también las deudas de las petroleras no se sabe esa no se ha contagiado esa no no se sabe entonces si uno mira todo eso y dice a ver ubiquémonos en el 2017 el presupuesto del 2017 va a ser el mismo de este año claro no creo que a nadie se le ocurra ni siquiera peor subir esperemos aunque entonces yo así en algún medio estas cuentas que son sencillas muy sencillas pero que le grafican lo que tiene que pasar en el futuro solo en el tema fiscal no en el tema económico en general si el estado recibe quince mil millones de dólares al año por tributos trece mil y otros ingresos dos mil quince mil eso es lo que recibe y tú te sientas en el ministerio de finanzas y dices tengo quince mil millones señor y dices de allí nueve mil millones tengo que pagar en sueldos ¿cuánto te sobra? seis mil seis mil de los seis mil dices tengo que pagar dos mil millones en la operación de toda la administración pública agua, luz, medicina dos mil millones en el funcionamiento sin mayor te queda cuatro luego dices dos mil millones tengo que pagar en intereses de la deuda pública quedan dos mil te quedan dos claro luego dices tengo que transferir bonos de desarrollo humano como seiscientos y más al ISO al SPOL a todo eso casi quinientos mil luego tienes que dar transferencia a los gobiernos seccionales por competencia se te van dos mil se acabaron los quince mil claro ya luego dices ya y ahora pero además tengo que darle a los gobiernos seccionales tres mil que es lo que les corresponde por ley y por todo y digamos que inversión dos mil millones más que son que sea lo justo para que pinten y arreglen las puertas y esas cosas entonces me faltan cinco mil que es lo que que es lo que se llama déficit cinco mil porque gasto más de los ingresos y además de esos cinco mil tengo que pagar las amortizaciones de deudas pasadas de la deuda externa como dos mil de la deuda interna como tres mil en amortizaciones digamos que unos tres mil quinientos más cinco mil ocho mil ocho mil pero también tengo que pagar al banco central los cuatro mil que me pagó ya son doce mil quinientos pero también tengo que pagar los CETES alguien dos mil más que son ya ocho y cuatro doce y dos trece mil quinientos y si le agrego necesito el doble de ingresos exacto y si a eso le agrego las deudas que van a quedar del presupuesto de este año que serán por lo menos dos mil millones normalmente las necesidades de financiamiento que se llama son quince mil millones de dólares pero esta va a ser más y ya vamos llegando a los entonces ubiquemos ahora hacia los candidatos porque tú querías entrar en política entonces digamos candidatos esto es lo que van a tener ustedes el próximo año ya un déficit de cinco mil millones en donde ya no tienes poco o poco o poco nada que hacer considerando que recibes quince mil millones de impuestos y y te faltan cinco mil millones y algunos han dicho que incluso rebajarán exacto entonces hay que decirle a las candidatos a ver si tú vas a tener quince mil y tienes este gasto que ya no puede hacer nada sueldo son de treinta mil ya entonces dices ah pero vas a bajar la salvaguardia setecientos millones ah perfecto vas a bajar el cinco por ciento a la salida de divisas cerca de ochocientos más ocho ocho dieciséis perfecto mil seiscientos cuatrocientos millones de los anticipos de impuestos a la renta vas a bajar ah perfecto dos mil millones ah entonces si tenías quince y le bajas dos te quedan trece por tanto tu déficit ya no es de cinco sino siete entonces por lo tanto lo otro si suma ya es diecisiete mil exacto entonces tú dices ah perfecto entonces si si ha el déficit de cinco mil tiene complicaciones de financiarse entonces si vas a bajar dos mil como vas a compensar al menos los dos mil pero conseguir dos mil millones de dólares como consigue dos mil millones solo teniendo dos aucas más claro o baja los subsidios a los combustibles pero si si baja dos mil en ingresos y elimina subsidios por dos mil sigues teniendo el problema de los cinco mil millones y de las otras deudas y ahora yo no voy a poder pedir cada año cinco mil millones o pido cada año cinco mil millones y tengo durante todo el pedido de los próximos años al banco central no les pago los cuatro mil y los setes les voy haciendo rollover y me quedo con esto y ese escenario voy a poder mantener en cuatro años cuánto tiempo ah cuánto tiempo entonces aquí ya hay entonces aquí ya viene el problema del gasto corriente entonces tengo sueldos no es cierto entonces bueno y mucha gente dice ah pero cómo voy a votar empleados públicos pobrecitos que además hay de la demanda una contracción económica pero en este escenario pero en este escenario qué hago entonces coger los salarios en cuatro años o bajo de a poco el tamaño del sector público y de eso de congelar los salarios primero le quitará la bota claro es cierto o sea eso no lo pueden hacer sino cuando ya gane pero y si alguien dice como alguna gente ha discutido que los salarios de los funcionarios públicos no sólo de los de alto nivel de todos los funcionarios públicos deberían ser revisados en un 25% claro entonces aquí tienes ya aquí ya tienes problemas complicados para administrar las finanzas públicas en el futuro el tema salarial lo congelo en cuatro años o bajo o disminuyo de hecho tengo que suprimir contratos partidas etcétera y lo que aquí te dice bueno y si hago eso sigo teniendo problemas con la inversión verdad porque esa inversión que casi no voy a tener dinero para la inversión entonces aquí viene un conjunto de políticas y de manejo de la economía entonces tú dices bueno pero yo cuatro años no puedo mantener a la gente con este rigor fiscal estricto voy a tener gente en las calles del primer día gobiernos seccionales que me reclaman plata tú esta fue la historia de siempre burócratas que reclaman porque hay que además quieren que se te suban que quieren que le suban los sueldos universidades que quieren más recursos municipios que quieren más recursos la seguridad social que quiere recursos el ILFA que quiere recursos y luego dices no tengo plata para inversión entonces primero necesitamos cuatro años de rigor fiscal ya un programa fiscal ordenado de cuatro años necesitamos rápidamente rápidamente superar la recesión lo que quiere decir que tiene que haber un programa económico que genere confianza de inmediato que baje los riesgos y que la inversión pública que ya no puede hacer el Estado la haga el sector privado vía concesión que haga lo que hizo Cusinche vengan a invertir y aquí les vamos a garantizar estos mínimos entonces tú necesitas en los próximos cuatro años un programa que levante la economía que atraiga inversión privada y que rápidamente la haga crecer pero no es una tarea fácil entonces tú necesitas en cuatro años el primer año no vas a tener equilibrio fiscal vas a ir vas a tener un programa que vaya reduciéndose el déficit de a poco en cuatro años que vaya creciendo la economía y el nivel de solvencia del país se va a recuperar en cuatro años un nivel de deuda del cerca del 50% del PIB no te garantía solvencia tiene que tiene que bajar el déficit progresivamente crecer la economía y en cuatro años tú vas a tener una deuda PIB de alrededor del 40% recién recién allí en cuatro años entonces esta no es una tarea fácil y aquel que nos la plantee fácil no hay que entonces la gente este rato la gente es que es difícil con estas cosas llegar a las mayorías Francisco para que la gente haga conciencia de esto y no crea que los próximos cuatro años cualquiera que esté en el poder incluidos los mismos del gobierno van a tener van a ofrecer al país un país de jauja no lamentablemente es así no hay posibilidad hay que sentarse en la realidad y hay algo y hay aspectos estructurales que el Ecuador tiene que enfrentar cuáles son estos Francisco uno diversificar las exportaciones en los próximos cuatro años hay que olvidarse del petróleo pero eso iba la pregunta iba a decir porque parecería que el próximo año hay una recuperación del precio y que sigue siendo un muy buen precio si es que llega a 55 o 60 dólares el tema el año anterior el precio del petróleo del Ecuador fue 42 quiere decir que el W era 50 pero es un buen precio pero eso con eso no le alcanzó al Estado y no entró plata al presupuesto del Estado en este año igual entonces eso y si es que entra algo hay que hacer algún fondo hay que hacerle algún fondo si es que entra algo digamos que algo entre el petróleo un fondo para pensiones se acabó la historia para la seguridad social entonces los cuatro años hay que pensar que no va a haber plata del petróleo una cosa de lo que se mueve la economía entonces el país tiene que vivir de sus impuestos y de su trabajo ¿no es cierto? y como estamos en una economía dolarizada este rato los agentes económicos como que se han adaptado a los pocos dólares que hay en la economía pero el gobierno en este año no está adaptado a eso no está adaptado a eso y metió dólares de todo lo que acabamos de describir pero cada año no vamos a tener eso entonces la diversificación de las exportaciones es una tarea del mediano y largo plazo ¿ayuda esto el tratado de...? ayuda de manera importante pero esto es una tarea de largo plazo Francisco es un tema estructural mira tú que la estructura la composición de las exportaciones es casi la misma del año 80 exacto 55% petróleo el resto camarón cacaba es un tema estructural hay una buena parte de la gente y años que se vienen diciendo que incluso los cepalinos decían esto de diversificar y sustituir las importaciones primero lo nuestro que han vuelto ¿no? ese discurso cepalino volvió en estos 10 años pero ¿qué significa en realidad diversificar las exportaciones? diversificar significa ampliar la base de exportación no solo no solo a los artículos primarios que tiene el Ecuador sino a las manufacturas a los servicios primero industrializar nuestros productos básicos claro primero manufacturas pero primero un tema esencial entender que el mercado es del mundo no es hacia adentro no es Ecuador el mercado 16 millones de habitantes el mercado es del mundo luego tienes que competir con el resto del mundo claro en precios en calidad en todo y para competir tienes que ser mejor ¿y qué significa ser mejor? ser más competitivo más productivo entonces esa es una tarea que está pendiente que está pendiente y es estructural el otro problema estructural atraer inversión extranjera directa en 45 años Francisco si uno mira en 45 años la tasa de inversión extranjera directa al Ecuador nunca pasó del 2% del PIB nunca ¿2? nunca pasó del 2% del PIB ¿y en los años estos del 2002 al 2006 que crecieron tan grandes las inversiones no pasó del 2% del PIB y el año anterior fue el 1% del PIB y este año va a ser menos del 1% del PIB los países vecinos tienen tasas de inversión extranjera directa del 5% 6% 7% el Ecuador debería tener una tasa de inversión extranjera directa de por lo menos 5% la inversión extranjera directa es esta que trae la plata para correrse para correrse todos los riesgos pero además en una economía dolarizada es fundamental porque ¿de dónde vienen los dólares? exportaciones de inversión extranjera directa esto de la famosa cambio de la matriz productiva ¿cómo se mide en la economía? ¿o no se puede medir? porque uno dice ¿en qué han cambiado? claro es que es fácil medir pues Francisco el peso el peso en conjunto de la economía el peso de sectores como la agricultura como la manufactura como el comercio ha permanecido casi inalterado en los últimos años en algunos casos ha bajado en algunos casos ha bajado la representación y una real una real diversificación de la economía significa que por ejemplo el sector de las manufacturas en lugar de ser 12 13% haya pasado al 20 al 30 al 40% y que el consumo de energías por ejemplo sea de que la maquinaria se transformó en eléctrica ¿no es cierto? en que haya asimilación de tecnologías que hayamos avanzado en productividad mira tú que por ejemplo México en México las manufacturas significan el 40% de la producción ¿no? y en los últimos 10 años en los últimos 10 años uno de los países que casi no ha avanzado en productividad es Ecuador no hay un crecimiento no hay un crecimiento en la productividad las inversiones hechas y lamentablemente se nos está acabando el tiempo Jaime las inversiones que ha hecho el gobierno todas se han hecho con endeudamiento nunca con la plata que por último no hemos producido pero que nos dejó el petróleo pero no se han hecho esas inversiones por lo tanto ahí hay también unas obras que hay que pagar pero por ejemplo Sopladora se quiere vender la CNT se le quiere vender y uno dice oiga pero esa plata para gastarse ¿qué no? supongamos que se logra venderle bien 2.500 millones las dos joyas de la corona que nos queda ¿para qué nos serviría eso? aquí se debería aplicar algo que dice el fondo cuando tú tienes un activo en el sector público que te produce primero si lo vende del activo no puedes considerarlo como un ingreso para financiar tus gastos corrientes es como si tú en tu familia estás apretado de cosas tienes un ingreso de mil dólares que te bajaron a 500 y dices yo quiero seguir manteniendo el ritmo de mil dólares y vendes tu vehículo y te gastas los 500 y dices pero a los 5 años ya se acabaron y sigues entonces cuando un estado vende sus activos y no hace las reformas estructurales para sostener el gasto al final te gastas el dinero y te descapitalizas pierdes patrimonio y te comes es como irse de farra el viernes y se acabó el activo y sigues con la misma estructura de gasto entonces eso es 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 postergar es decir robar el bienestar de la gente para el futuro en general las malas políticas económicas y fiscales que han existido significa robar el bienestar de la sociedad ecuatoriana en el futuro y esa recuperación es realmente dolorosa tiene un precio alto para la sociedad en su conjunto ahora si el ecuador incluso es consecuencia de malas políticas porque mira tú a pesar del boom petrolero inmenso que hubo el ecuador generó déficit y se endeudó y casi todas las obras son hechas con deudas caras y costosas o si no hagamos esta simple relación en 2009 2010 la deuda total era 10 mil millones y ahora digamos que es 40 entonces quiere decir que se han endeudado 30 mil millones de dólares primero el ecuador debería conocer si por sentido común por constitución y por ley la deuda pública debe ser para inversión eso dice deberíamos tener un detalle de los 30 mil millones de dólares en que se invirtieron claro suponiendo que el resto nos hemos gastado en cualquier cosa entonces deberíamos decir 30 mil millones de dólares a ver en eléctricas no los 300 mil sino los 30 mil que nos hemos endeudado en que se gastaron en que inversión las deuda eléctrica serán cuántos 5 mil 6 mil millones 8 mil dicen la de digamos que 8 mil carreteras 5 mil 6 mil 7 mil digamos que 15 mil entre las dos pero son 30 mil de deuda entonces están los 15 mil adicionales esperemos que no en Panamá y considerando además Francisco que incluso el ingreso petrolero debe de destinarse a la inversión a la inversión porque porque cuando sacas del dinero el petróleo de abajo el petróleo es un activo por sentido común tienes que sustituirlo por otro activo para no descapitalizarnos como como país pues no Jaime el observatorio va a tener reuniones con los candidatos a la presidencia como observatorio mira no hemos tratado el tema pero si estamos porque estos datos y esta reflexión que hemos hecho públicamente yo creo que sería valioso para que el país vea la reacción que tienen los candidatos si yo creo que algunas cosas les daremos llegar nuestras informaciones son públicas además hacemos opiniones como estas que de alguna manera se han de llegar a los candidatos y yo creo que de alguna manera como observatorio si valdría la pena hacer algo más creo que hemos de tratar de hacer algo de esto para que para que estén claros del tema y sobre todo yo creo Francisco y que hagan planteamientos claro y yo creo que más allá de eso estos programas y el trabajo responsable que hacen los medios deben deben hacer conciencia en la ciudadanía de que la esta es la realidad económica porque que es lo que pasa Francisco los populismos llegan fácilmente al sentimiento de las mayorías ¿no es cierto? y cuando las mayorías no están conscientes de la realidad son presa fácil de los populismos no te extrañe que el 2017 ante los ajustes que haya que hacer la mayoría de inconscientes de la realidad en sus adentros digan estábamos mejor antes ellos ellos no no están conscientes de que se ha endeudado el país de que la burocracia es alta no sino juegan con los sentimientos con otro tipo de razones entonces cuando hay este tipo de ajustes no dicen la culpa fue de quien mal manejó la economía sino la culpa es de quien hoy está arreglando la economía y añoran los populismos y hay algo paradójico que las personas las mayorías que son presas fácil del populismo añoran el retorno de quienes son causantes de su propia pobreza entonces es algo que hay que vencer es otro tema estructural y hay que trabajar porque esta es la esencia yo creo de su desarrollo de nuestros pueblos queremos agradecer al señor economista Jaime Carrera con quien hemos hecho una pequeña disección de la deuda del manejo de la economía y de lo que podrían estar planteando y discutiendo los candidatos a la presidencia está también en nosotros el hecho de buscar y debatir en nuestras casas en todos los sitios donde nos encontremos esta que es la realidad más profunda y que puede marcar el futuro del país muchas gracias Jaime por acompañarnos nos estamos encontrando el próximo día lunes a ustedes muchas gracias este programa estará nuevamente ya colgado en el youtube a partir de las 3 de la tarde nos encontramos el lunes